Shalom, shalom, mamá, familia, bendiciones, y bienvenidos a la lectura de la liya número 2 de esta semana de El Parashah Vayeshef. Hoy vamos a estar leyendo Génesis, capítulo 37, verso 12 al 22, y después Mateo, capítulo 1, verso 1 al 6. Comencemos. Después de esto, cuando sus hermanos habían ido a pastorear las ovejas de su padre en Shechem, Yisrael le preguntó a Yosef, ¿No están tus hermanos pastoreando las ovejas en Shechem? Ven, te enviaré a ellos. Él respondió, aquí estoy. Él le dijo, ve ahora, ve a ver si las cosas están yendo bien con tus hermanos y las ovejas y tráeme noticias de regreso. Así que él lo envió desde el valle de Hebrón y él fue a Shechem, donde un hombre lo encontró andando errando por el camino. El hombre le preguntó, ¿Qué estás buscando? Estoy buscando a mis hermanos. Él respondió, dime, por favor, ¿Dónde están pastoreando las ovejas? El hombre dijo, ellos se han ido de aquí, porque les oí decir, vamos a ir a Dotán. Yosef fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron a la distancia, y antes de que él llegara donde ellos estaban, ya habían maquinado matarle. Ellos se dijeron el uno al otro, miren, este soñador está viniendo. Así que vengan ahora, vamos a matarlo, y echarlo en una de esas cisternas de agua que hay aquí. Entonces diremos que un animal salvaje lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Pero cuando Reuven oyó esto, él lo salvó de ser destruido por ellos. Él dijo, no debemos tomar su vida, no derramen sangre, añadió Reuven. Échenlo en esta cisterna aquí en el desierto, pero no pongan ustedes mismos sus manos sobre él. Él tenía intenciones de rescatarlo más tarde de ellos y devolverlo a su padre. Muy bien, mis amados, ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 1, verso 1 al 6. Esta es la genealogía de Yeshua, Amashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Yitzhak. Yitzhak fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Yahudá y sus hermanos. Yahudá fue el padre de Pérez y Serach. Su madre fue Tamar. Pérez fue el padre de Hetzrón. Hetzrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nachshon. Nachshon fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boaz. Su madre fue Rahab. Boaz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Yishai. Yishai fue el padre del rey David. David fue el padre de Shlomo. Su madre fue la mujer de Uriyá. Muy bien, mis amados, este es el final de la lectura de la Liyá número 2 de esta semana de El Parashá Báyé Shef. Esperamos que tengas un día maravilloso. Gracias por estar con nosotros. Y déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Donai. Shalom, shalom. Bendiciones.